¡Hey Plays! Bienvenidos, yo soy Cersplay y vamos a comenzar con el vídeo de hoy, pues yo desde hace mucho tiempo les había prometido que iba a ser una serie, iba a ser la, bueno otra serie, porque tuve una serie, pero no me fue nada bien, y iba a ser la de Super Cruel 2, y aquí está, se las traigo, se las traigo hoy mismo, no sé cuándo la voy a subir, no sé, pero se las traigo hoy mismo, así que cuando vean este vídeo ya la, ya, ya la traje, así que es también en forma de agradecimiento por los 3.000 suscriptores, creo que va a ser el primero, el segundo vídeo, no lo sé, pero va a ser este vídeo en forma de agradecimiento y en forma de especial, ahora, este especial lo quiero hacer de, de 3 vídeos, sí, van a ser 3 vídeos especiales, que va a ser este el primero, el segundo y el tercero ya lo verán también, pero por el momento van a ser 3 vídeos en los que va a ser puro especial 3.000 suscriptores, no sé qué día los voy a subir, pero van a ser 3 vídeos especiales por los 3.000, así que muchas gracias, y vamos a comenzar, así que, a ver, el nombre va a ser Super Cruel 2, obviamente, va a ser en modo cruel la serie, a mí me gusta más el cruel, también voy a hacer una en modo supervivencia, pero, pero por el momento no, por el momento una en cruel, así que vamos a ponerle cruel, vamos a opciones, no sé si he puesto mi, 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 mi skin, sí, es este, ok, así que esos skins fueron los que me pasaron con sus mapas, sus respectivos mapas, que por cierto, muchas gracias, ya los descargué a la mayoría, ya los tengo aquí, y bueno, vamos a comenzar, a ver, Super Cruel 2, ya tengo mi skin, la semilla la voy a dejar así, así que comencemos, vamos a empezar desde cero en esta serie, y también espero que, que más o menos se den la, la idea de cómo comenzar aquí en, en Survival Craft, ya que también lo voy a mostrar en forma de guía, pues como saben, ¿por qué lo llamé Super Cruel? Pues es que cruelmente nos abandonan en este lugar, y se ve gracioso mi skin con esa ropa, así que no me la voy a poder quitar, pero aquí está, vamos a comenzar, y pues lo básico, ah, por cierto, también va a haber aquí, esto, ¿se acuerdan de esto? Sí, los que se acuerden, se acuerdan de estos materiales, los de Cruel, si no se acuerdan, los invito a ver el primer episodio de Super Cruel, y, jaja, sabrán para qué son esos materiales, pero por el momento no voy a recoger, voy por madera, y como pueden ver, aquí tenemos el, en la nueva ave, que, que está agregada, es el causario, si no me equivoco, pero algo, algo maligno tiene aquí atrás, miren lo que hay aquí, uff, grave del demonio, vámonos, vámonos a agarrar madera, si no se hace la noche, y me tocó una buena semilla, y eso que la puse al azar, ok, lo primero que vamos a hacer, pues es recoger una, una poca de madera, así que vamos a comenzar a agarrar toda la madera que podamos, porque vamos a poder hacer con esto varias herramientas, que las más importantes, yo aconsejo que las hagan de piedra, pero yo las voy a hacer por el momento de madera, no, 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 voy a agarrar nada más lo básico de madera, que vienen siendo unos 5, unos 5 o 6 bloques de, bueno, 6 de estos cuadros de madera que estoy agarrando, así que espero no, no tardar demasiado en recolectar todos estos de madera, y sí, y me tocó un lugar súper genial, porque ven, esto que está aquí, casi, casi ya voy a poder tener un arco y una ballesta, pero bueno, solamente si consigo hierro, y consigo la madera suficiente para poderme hacer un arco, así que voy a tirar esto, que estobra bastante, agarramos todas las que se puedan de aquí, todas aquí, es más, si están viendo este video y no saben jugar, es lo que les aconsejo, que agarren todo lo que encuentren, pero de preferencia estas hojitas y madera, mucha madera, si no tienen comida, en el episodio anterior me tocó una mala semilla, pero en esta ocasión no, aquí como podemos ver, tenemos más comida, por lo menos tenemos para una noche, así que espero, espero poder sobrevivir la primera noche, bien, 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 espero que esta serie dure más que la vez anterior, que me duró demasiado poquito, vamos a llevarnos estos porque nos ayudan bastante, así que vamos a comenzar a hacernos unas cuantas herramientas, vamos a hacer, miren, así se hace una mesa de crafteo para los que no sepan, los palitos, pues vamos a hacer unos cuantos palitos, yo creo que con esto será suficiente, vamos a hacer, sí, ya es todo por el momento, voy a dejar aquí la comida para que sea más cómodo y más rápido, esto por aquí, para que no escupe mucho espacio en mi inventario, esto lo voy a dejar como por acá, la mesa por aquí y ya está, creo que con esto será suficiente para poder comenzar, pues, a hacernos una base, yo creo que la voy a hacer aquí la base, sí, la voy a hacer aquí, como por aquí, sí, yo creo, aquí, miren, aquí está bien, aquí está perfecta, allí en el agua también, hasta hacer, sería súper genial allí una base subterránea, pues yo creo que va a ser genial, va a ser genial hacer una casita por aquí, no sé qué tal les parezca, así que vamos a ver, vamos a ver, los saludos los mandaré durante el video, pero ya que esté tranquilito, ya que se haya bajado el ambiente, voy a intentar hacerme un arma, pero primero voy por un poco de piedra, así que voy a intentar rodear por acá, sí, voy a intentar rodear por acá para poder ir por un poco de piedra y vamos a regresar como por aquí, para, 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 para que sea más, más espacioso, miren, este lugar parece perfecto como para poner una base, tenemos muchos climas alrededor, tenemos comida, tenemos hasta para plantar, tenemos hielo, vaya, está súper genial esta semilla, bueno, bueno, sí es una semilla prácticamente, aunque no me la sé, pero, pues, se ve genial, se ve bastante genial, voy a agarrar ahorita un poco de piedra, pero no sé cómo llegar al centro, así que voy a intentar irme por la orillita, uy, me caí, no me quería mojar, rayos, voy a intentar irme por la orillita, aunque no les aconsejo que si ustedes son primerizos, uy, presioné sin querer el, el de los saludos, rayos, 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 a ver, déjenme lo hago a un lado, ya está allí porque me estorba un poquito y voy a salir del agua porque si no aquí me, me muero y vamos a ver cuánto queda, ok, voy a hacer un pequeño, un pequeño hoyo para llegar a la tierra y así poder picar un poco de piedra, que diga, sí, para llegar a la piedra y picar un poco de piedra para, uy, está lloviendo, vaya, 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 vamos a hacer toda la madera que podamos, voy a poner la mesa de crafteo como por aquí, sí, voy a hacer una aquí abajito y voy a poner aquí la mesa de crafteo y ahora sí vamos a poder hacer las herramientas básicas, ahora yo les aconsejo que solo se hagan un pico de madera al principio, sí, solo un pico, para que puedan recoger piedra, pero eso sí, primero localicen la piedra, me parece escuchar un oso, no sé, creo que estoy, estoy alucinando, pero bueno, lo que tienen que hacer es un pico de madera para poder picar un poco de piedra y ya que tengan unos tres así más o menos de piedra, pues ya ahora sí se pueden hacer todas las herramientas que quieran de piedra, así que vamos a hacernos el pico de piedra para poder picar más rápido y no sea más tardado, quité esto por aquí y ya está, ahora sí vamos a agarrar todo más rápido, bueno, según más rápido, pero esto es demasiado lento, así que espero que me vaya bien en esta serie de Super Cruel 2, ya sé que muchos me la han estado pidiendo y no la había podido traer, pero ahora sí la voy a traer y espero sobrevivir más tiempo, además como pueden notar ya hay mejor calidad y no tengo lag, así que, que esos leones, me los voy a echar a todos, me los voy a machacar a todos y cada uno de esos leones y voy a ver si puedo hacer una trampa para ellos solamente, disculpen si no ven mucho, pero nada más estoy agarrando lo básico para hacerme las herramientas básicas de pura piedra y regresar a donde aparecimos desde un principio, ya que se me parece, me parece un buen lugar para comenzar allí, a hacer nuestra base y poder sobrevivir las primeras noches aquí en Super Cruel, que es lo primero que necesitamos, así que creo que ya tengo todo, voy a intentar hacer el horno y lo que sobre me lo voy a hacer de puras herramientas, así que aquí está el horno, voy a hacer una espada, que diga un machete, aquí no es espada, una pala, sí, nada más esto por el momento, voy a hacerme una palita, voy a hacerme un hacha para, sí es un hacha, sí, sí es un hacha y me voy a hacer esta que es mi favorita y ya está, con esto voy a intentar cazar un poco de aves para poder agarrar unas cuantas plumas y si se puede en este episodio tener el primer pico, que digo, tener el primer arco con nuestra madera, así que vamos a recoger la mesa de crafteo, nos ponemos, nos acomodamos las herramientas básicas aquí, bueno es lo que yo hago, no sé ustedes qué es lo que acostumbren hacer y ya estamos suficiente, me voy a hacer un poco más de piedra para no estar limitados y ahora sí nos vamos a donde empezamos para comenzar a construir una pequeña base o no sé, la voy a hacer de tierra así toda pobre, la voy a hacer de tierra a mi casa para pasar las primeras noches porque ya está oscureciendo y si no se hace de noche, que ya está empezando a hacerse de noche y como saben aquí en Cruel si mueres, ya no puedes reaparecer, o sea, mueres y ya valiste, ya fuiste aquí en SuperCurel, o sea que mueres, miren un huevito, voy a agarrar este huevo y por cierto en la nueva versión que es en la que estoy jugando que es la 1.26.7 para Android, pero es la 1.26, así es, 1.26 nada más, es la, es, sí, la 1.26, es, hay nuevas cosas, por ejemplo, el peso, el peso de, de la ropa va, va a contar ahora sí, si está mojada o si tienes demasiadas armaduras o cosas por el estilo, por ejemplo, las aves, no sé si esto es nuevo, nuevo en la versión, no sé si lo acaban de agregar, pero en las aves ya no te puedes acercar de frente porque se van volando, te tienes que acercar por atrás, así lentamente, y pues ahorita lo que quiero hacer es atrapar un ave, o bueno, vamos a matar a esa, aunque no me gustaría matarlo, pero bueno, voy a ver si spawnean más aquí, sí, sí, sabía que iba a pasar esto, sabía que iba a pasar esto, no te vayas, ven, para recoger un poco de plumas y ya está oscureciendo, rayos, rayos, corre, 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 vamos, vamos, dame, 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 vámonos, me voy a hacer una base, una pequeña base para pasar la noche, este lugar me parece perfecto, sí, me parece perfecto este lugar para pasar la noche, así que voy a agarrar un poco de esto por aquí, ya está, voy a, mi modo, me voy a quedar en el desierto así sin dormir y nada, voy a preparar las cosas para, para el día siguiente, sí, voy a preparar todo y así que nada, me voy a quitar ciertas cosas para poderme hacer mi base y que no pasen los animales, sí, así que vamos a agarrar esto como por aquí, lo ponemos aquí, este aquí, este por acá y este aquí, este acá, este por aquí y aquí y aquí y aquí y creo que con esto será suficiente, uy, cayó un rayo por allá, creo que con esto será suficiente como para, para hacerme una base y poder pasar la noche, así que nada más voy a quitar un poco de tierra para que esto sea profundo y no haya, no haya problemas durante la noche, así que vamos a hacernos un pequeño hoyito, si esto es lo peor que puede haber aquí, vean, yo, yo dije no, pues de menos una, una casa de madera me voy a hacer la primera noche, pero no hubo para eso, no hubo demasiado tiempo y me hice esto que es todavía peor, espero no pase ningún animal por aquí, sé que no podré dormir, pero de menos voy a aprovechar el tiempo ahorita en la noche para hacer los, los materiales básicos y a ver si, si puedo calentar esto, si, si puedo calentar esto, voy a agarrar, esta no las voy a desperdiciar, creo que convienen mucho, así que voy a poner un poco de maderita, un poco de madera para que, para que se cosa esta, esta comida. Ok, quizá notaron un pequeño corte, pero tuve que hacer una interrupción, ya que me vinieron a hablar y esas cosas, así que ya se cocinó esto, no hice nada, no hice nada fuera de cámaras, no, 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 nada por el estilo, simplemente me hablaron y pues tuve que interrumpir un poquito y como pueden ver, esta pequeña base si nos está funcionando para pasar la noche, ya que no van a poder pasar de aquí, son unos cobardes esos coyotes y no van a querer pasar por allí, así que vamos, ahora sí, tenemos un poco, tenemos huevo, tenemos un inventario muy lleno de basura y de cosas importantes, así que lo primero que voy a hacer es liberar un poco de espacio en el inventario y me voy a hacer mi arco, que es lo que más me gusta aquí en Survival Craft, que es el arco, me encanta bastante y me voy a hacer unas cuantas flechas de madera, voy a ver cuántas puedo hacer, creo que con estas dos será suficiente, no, creo que me voy a hacer, sí, me voy a hacer otras, sí, me voy a intentar hacer todas las que pueda, ya tengo 16 flechas de madera, ya tengo un poco de inventario liberado, la comida, pues por el momento creo que estoy bien de comida, estoy demasiado mal de comida, así que voy a esperar a que empiece a darle hambre para que no, para gastar, no, para aprovechar el tiempo, voy a acomodarme a inventario un poquito y no puedo hacer, no traje madera, rayos, no voy a poder hacer antorchas, así que creo que no van a poder ver nada, déjenme ver si puedo, sí, déjenme ver si puedo aumentar el brillo para que puedan notar un poco, ya que yo tampoco veo mucho, déjenme yo también aumentar mi brillo porque no veo, no veo mucho, aquí está y ya está, ahora sí ya está todo aumentado y ustedes creo que van a poder ver un poco mejor, yo no puedo ver mucho pero ustedes sí, estoy 100% seguro que ustedes sí van a poder ver las cosas, así que vamos a comenzar a matar desde aquí unos cuantos, voy a ver si puedo, sí, voy a ver si puedo hacerlo, voy a ver si puedo matar unos cuantos, entonces me voy a poner allí, tierra, sí, voy a ponerme tierra como por allí y aquí y aquí y vamos a intentar matar unos cuantos coyotes para quitarle la piel, así que me voy a poner aquí este y este por si se intentan huir y ven, 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 vente, 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 cobarde, cobarde, a ver, ven, ven para acá, a ver, tú también, para acá y vamos, go, 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 vamos, toma uno, el primero, vénganse, déjense venir, déjense venir el segundo y vamos por acá, un poco de piel, voy a matarnos unos cuantos para agarrar la piel porque como saben en la nueva versión nosotros vamos a poder hacer armadura, podemos hacer piel para el calor, para el frío, para protegernos por el frío y esas cosas, también para darnos un poco de protección y lo que son estos, los coyotes te dan una piel más ligera que la piel de oso, así que les conviene matar más osos, pero las armaduras que dan los osos, que diga la piel que dan los osos son demasiada pesadas y les voy a mostrar más o menos como hacer algo básico, aquí necesitamos otro más, lo que podemos hacer solamente es un pantalón, un casco y unas botas, las botas se hacen con madera, así que si tengo un poco de madera, tenemos hienas por aquí, las hienas no dan nada, esas así de plano no sirven para nada, así que creo que ya es todo lo que puedo hacer aquí, me voy a intentar hacer un pequeño casquito y a ver si me sobra para unas botitas, así que me voy a hacer un casco y unas pequeñas botitas para aprovechar el rato, así que por qué no, por qué no hacerlo y vamos a equiparnos un poquito, ya me va bastante gracioso, pero bueno no importa, así que me voy a hacer de estas llenas, estas bolsas que aunque no se callan no dejan hacer un video tranquilo y ya está, vamos a... no puedo cocinar nada más, así que voy a intentar comer y pues ni modo, me voy a comer a mi ave, no, pero bueno creo que ya estoy bastante bien de alimentos y estoy súper genial, vamos a... voy a intentar dormir, no sé, recuerden que también va a estar lo del Murocraft, todavía tengo la lista de la primera serie, yo les prometí que los iba a anotar, pero en este episodio no se va a poder porque... porque pueden ver que estoy bastante encerrado aquí y espero no perder mi casa, yo creo que aquí va a ser mi establecimiento, pero me voy a llevar todos esos cactus para un lugar mejor y ponerme la base en otro lugar, ya que este lugar, el desierto a mí no me gusta mucho en lo personal, no, no me gusta, tenemos más comida, tenemos el inventario, tenemos un buen inventario como para poder empezar al día siguiente, no sé si dormir ahorita o continuar, miren, déjenme, no es que no puedo salir de aquí, ya me iba a intentar matar esa, uy, si no yo voy a morir, ok, voy a matar las hienas, aunque no puedo matarlas porque son bastantes, así que vamos a ver qué hay acá, mi pequeña base, así que los que apenas comiencen aquí en Survival Craft y les toque una semilla, sí, o estén en el desierto, ya saben cómo hacer sus bases aquí en Survival Craft, así que espero también que les ayude esto, ya que yo no soy muy bueno, pero pues de menos no soy un poco noob, o sea, sé lo básico, lo básico como para que ustedes puedan aprender algo, y no tengo nada más que hacer, así que voy a intentar, voy a intentar dormir, sí, ¿por qué no voy a dormir? así que voy a intentar hacer aquí un pequeño hoyito, para poderme pasar la noche, la noche sin problemas, y poder estar aquí, voy a ver si puedo dormir aquí, creo que sí puedo dormir, sí, sí puedo dormir, espero no entre algún animal o algo por el estilo, en todo caso que entre no me va a poder hacer daño, porque es una base así súper perfecta, nadie va a poder entrar, nadie, 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 ni nadie, ¿ven? les dije, sí, sí, qué bueno soy, qué bueno soy, así que vámonos de aquí, vámonos por madera, que es lo que en serio me hace mucha falta, voy a agarrar un poco de madera, y creo que con eso voy a terminar el video de hoy, miren, como pueden ver allá, está por allá en el lado izquierdo, en la parte de aquí, hay caballitos, miren, allá está el oso, si matan esos osos, les van a dar buena piel, allí vemos un ave, déjenme, le intento dar, y, y recoger su piel, voy a recoger sus plumas, y sus, y no, no deja huevos, su carne y las plumas, para poderme hacer más flechas, y mejorar, ¿no? mejorar y no poder morir aquí, en esta, en esta super serie, voy a recoger toda la madera que pueda, y si también puedo, voy a recoger las hojas, ya que las hojas, las vamos a poder plantar después, para conseguir más árboles, si no que, si no, si no quiero salir más, así que, ahorita lo que quiero es madera, y, ay, están atacando a una pobre jirafa, no, que gandallas, que mal, así que voy a agarrar toda la madera, la madera, la madera, oye, ay, si es cierto, por cierto, estoy diciendo mucho, así que, así que, así que, ya no voy a decir así que, o de menos lo voy a intentar no hacerlo, miren, que feo son esas hienas, se agandallaron con esa pobre jirafa, y las jirafas no se defienden, pero bueno, vamos a agarrar un poco de maderita, por aquí, por allá, ajá, y bueno, voy a regresar a mi pequeña base, uff, esta base sí que está, uff, bastante, bastante bien, voy a intentar, eh, mejorarla, porque esta base no, no siempre va a estar así, comúnmente va a, a crecer todas estas, todas estas, pero va a llegar un momento en el que ni yo pueda entrar, así que voy a, y voy a intentar acomodar todo lo que vea por aquí, y voy a intentar subir desde aquí, así que voy a, ah, ah, y otra vez dije, así que, voy a cambiar toda esta, la voy a refinar para poderme hacer un pequeño cofre, y dejar toda la, la, la basura que tengo en mi inventario, porque la realmente es bastante, voy a hacer un pequeño espacio como por aquí, y ya está, aquí vamos a poder dejar todo lo que no nos sirva por el momento, que viene siendo esto, esto, por el momento dije, o sea, sí, sí me sirve, pero por el momento no, así que voy a dejar eso, y tierra, no, la tierra me puede servir, la piedra, la piedra sí me sirve, pero por el momento no, con eso me voy a hacer más herramientas, porque con lo que tengo ahorita no es mucho, no es muy suficiente lo que tengo ahorita, y rayos, otra vez, oh, ¿por qué? bueno, voy por un poco más de madera, porque se me olvidó hacer algo muy importante, ya que no encuentro carbón aquí en este, en este lugar, y no he explorado un poco más, pero creo que como por allá, sí, como por allá, como por allá, hay, hay carbón, así que voy a intentar ir por allá, pero ahorita que me haga, no, al siguiente episodio, sí, al siguiente episodio, en este, voy a tratar de hacerlo nada más como para establecimiento, o sea, para, para ponerme así bien súper genial, y que no me pase nada, ok, vamos a agarrar más madera, es lo básico, o sea, yo por mí, ya ahorita estaría full iron, no es mentira, la verdad es que sí me cuesta trabajo, pero para hacer full iron y todo eso, es dedicarse, dedicarse mucho a, a esto de survival craft, ahorita no se me dio la oportunidad, porque también tengo que comentar, tengo que explicarles lo básico, para los que apenas empiezan en survival craft, y para que, pues para que aprendan, no, más o menos, creo que con estas 10 será suficiente, como para hacerme mucho carboncito, así que voy a agarrar otra más, para convertirlo en madera refinada, y con esto, nos vamos a la mesa de crafteo, para podernos hacer una, una, ay, y ahora, ¿qué pasó aquí? eso sí que fue muy extraño, nunca me había pasado, pero bueno, esto, esto me estorba, voy a tener que quitar, aquí ciertas cosas, porque esto no me va a gustar, tener que lastimarme, para, para entrar a mi propio refugio, así que, a ver, otra vez, así que, vámonos, ya está, aquí voy a poner un poco, para los que no sepan, voy a agarrar esto, voy a poner 5 por aquí, 5 por acá, y con esto, va a ser suficiente, como para poder hacer, una, una, unas antorchas, y con estas antorchas, voy a poder hacer, pues mejores cosas, por la noche, ya que no veo mucho, y en este bioma, no hay problema, tanto por la ropa, porque como pueden notar, es desierto, y aquí no hace frío, al contrario, me va a dar calor, pero para que te dé mucho calor, tienes que estar en el desierto, que diga en la lava, así que no va a haber mucho problema, y ya tenemos 4 antorchitas, por aquí, y vamos a poder mejorar, lo que si no, no estoy muy seguro, y se pueden poner, si, si se pueden poner antorchas allí, voy a poner otra, si crece obviamente, porque no crece nada allí, así que voy a quitar esta de aquí, y la ponemos allí, y ya está, tenemos 2 antorchitas, tenemos una pequeña base, y creo que con esto, ha sido bastante problema, productivo, tenemos, me veo muy gracioso, con esa ropa, súper extraña, pero me la puedo quitar, lo malo es que me va a dar frío, porque este es mi skin, no es como viene por defecto, como viene por defecto, está desnudo, pero yo lo cambié a mi skin normal, así que voy a poner aquí, un poco de, 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 ah, ok, si, 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 se me olvidó quitar eso, voy a poner aquí un poco de carne, para tenerla para el siguiente episodio listo, y poder explorar sin ningún problema, así que voy a quitar esto, voy a agarrar un poco más de antorch, no, si, si voy a agarrar un poco más de palito, me voy a hacer más palitos, para poder hacer, más flechas, ya que es a mí lo que realmente me gusta, me gusta bastante las flechas, y no se me dan muy mal, así que creo que aquí ha terminado el video de hoy, no hay muchas cosas por hacer, he quedado atrapado aquí yo mismo, voy a intentar mejorar esto, en el siguiente episodio, o no sé, también puede hacer exploración, y esas cosas, lo del muro craft, va a ser para el siguiente, o para el otro episodio, en el cual yo vaya a comenzar a ponerlos, en este lugar, me va a parecer perfecto, para poder hacer un muro craft, ya que así, aquí va a estar más sencillo, pero bueno, creo que sí, va a estar bastante genial, oh sí, va a estar genial, espero que les guste esta serie, apenas es el comienzo, de algo grande, de algo maravilloso, de algo súper genial, en el canal, y pues me paso a despedir, en, a ver, vamos a ver, si puedo acercarme, un poquito a mí, hola Cers, hey Cers, ¿dónde estás? no te puedo ver, no te puedo ver, vamos a voltear para allá, y aquí, un poco hacia arriba, y ya está, creo que aquí, sí me voy a poder despedir, sin problema alguno, y ahora sí, esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado, nos vemos en el siguiente episodio, hasta luego, bye, muchas gracias por los 3 mil suscriptores, bueno, ya somos más, pero aún así, muchas gracias, muchas, muchas, muchas gracias, hasta luego, y por cierto, ¿qué dijeron? ya Cers, se olvidó de mi saludo, no, 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 no es así, bueno, sí, ya se me había olvidado, así que no se preocupen, aquí van los saludos, que me han estado pidiendo, en este tiempo, y vamos a comenzar a darlos, disculpen, si se me estaba olvidando al principio, y pues, qué mejor, que de fondo una gran pelea, voy a intentar quitar eso, qué mejor dando saludos, y una pelea de fondo, no, es perfecto, es perfecto este momento, así que vamos a comenzar con los saludos, aquí los pueden ver, pero, pues, es mejor, decirlos con la propia voz, así que van los saludos, son bastantes, así que espero me entiendan, lo que digo, Marco Antonio Islas, un saludo, Marco el Gamer, Juan Pablo Beltrán, G, es su apellido, el G, es su apellido, nada más que aquí lo, lo, lo reduje, para, para que no se hiciera mucho, Jeff González AG, Axel Omar Saucedo, Ariel Hernández G, Berenice Pacheco, y Saún Zamora, Fernando Parra, Juan Andrés Peñalosa, Jonathan Zamora, Gerald Alfaro G, él tiene un canal en YouTube, no recuerdo ahorita muy bien su canal, también tiene un canal, si gustan verlo, pues, él es Gerald Alfaro, Romel Romero, Javier Castillo, o Javier, o Javier, o, no sé, él también tiene un canal en YouTube, lo pueden ir a ver, se llama Javier Blaze, si no estoy mal, suele comentar aquí en los videos, también Gerald Alfaro, suele comentar, así que si les gusta su canal, pues pueden ir a verlo, y ahí está, en los comentarios está su canal, así que, bueno, su perfil, porque comúnmente comentan con él, así que lo van a identificar luego, luego, y a Luis Ángel Madrigal, en serio, muchas gracias a todos por su apoyo, un saludo a todos, los quiero bastante, y se cuidan, hasta luego, bye, y se cuidan, no, sí, no, 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 allí, Gracias por ver el video